Las aventuras de Sorrele, la hermana de Tuteles. ¡Suscríbete al canal! 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 Sacar a mi chamuchín Ahora sí Vamos a tomar No es bueno, no toma atajo Evitar a los arbolitos Que al final me han visto, pero bueno Por eso Antes de usar Los roles de huevos Voy a gastar esto, que tengo un montón Y cometemos el fallo de usar Primero los que duran media hora Es tontería Os lo ponéis y ya está Es decir, gastando primero Que duran 5 minutos Estad atentos para ir gastando poco a poco y ya está No hay más rollo Bueno, aquí tengo que matar a los Guardaspar de pestrales A los hermanos de la orden liche Y a oscuras fugidas Me pega el orejo Ya me ha arrascado La alegría de poder arrascarme la oreja Sin que Os suene a vosotros El micro como me muevo Cuando me muevo lo acá Pues ya sabe que tengo un micro nuevo Pues me rego Bueno pues Vamos amigo Ataca Monofle 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 Y monofle Vale, a ver con la verdad Hay demasiada distancia Monofle 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 Y... Vale Me han dicho que puede ir a atacar Pues por supuesto ... ... ... Joder Ya me falta Mergem Joder, me la quito Joder ¿Cuál es el otro que tienes que matar? Vale, tengo esto por aquí arriba Son eso Son eso Muriendo 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 Me paso el día perdiendo, digo, subiendo Ta 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 Bueno, pues... Caca, eh... caca de la vaca y vamos a seguir matando El Mando de la Orden es el DG7 Ataca Chamuchín Vamos Chamuchín Ataca Chamuchín Esto parece lo del Otro Pokémon y polla Chamuchín No es el objeto adecuado Porquería Para venderlo El Chamuchín se lo piensa Toma ahí Hayuken Hayuken 4-4-3 Vale, ahora me faltan los otros Oscura Frigida El puto de día Ahí está, ya le he visto Eso que parece como Una mancha de arquitrán Se limpia Voy a probar Una cosa Sin como Que no quede Tengo Sí, tengo A ver Voy a probar aquí Voy a probar aquí Experimento Eso 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 A ver Toma Toma Joder Lo mató a bolazo Bueno, a canicaso Qué fuerte me parece Muy bien, kille Yo creo que estoy guapo Ayuken Voy a gastar esto Acá 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 ni caso Toma 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 Ay vamos a poner un chico a la otra parte se me ha gastado pues me pongo otro y ya está hay que gastarlo es que cuando subimos nos dan un montón de errores de 5 minutos de correr y ya de ataque velocidad de encantamiento y velocidad de ataque mi consejo es que antes de gastar los buenos de media hora gastaría esto lo peor que mi chamuchín se va a quedar atrás bueno, sacaré otro chamuchín vamos chamuchín y no la que tanto vamos chamuchín a matar cosita o había parado alguna vez a pensar como suena la voz de Zorrele o Putelle ahora si, yo juego con ella yo soy su, yo soy, yo soy como, 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 como su conciencia pero como, como suena en ella como hablarán no pica la curiosidad bueno, o pica la curiosidad o pica otra cosa pero no pica la curiosidad como será la voz de Zorrele o de Putelle guardo para atrás y pongo torpe, vale vamos vamos que estoy muy loco no se aprecia no se aprecia bailando matando Me paso el día matando Ya te mueres, cerdícola Vaya, ya que le he hecho para la vida La cerdícola Son siete Ahora, venga, pasa Bueno, venga, este que viene por aquí corriendo Como si no hubiera mañana Ale, ale, ale Potencia mágica Da otro atributo Que una mierda, pero Bueno, nada, dice ahí nada más Pero me quita vida No, tontería Sinceramente, es tontería Por cierto, que Y este que me he quitado antes Vale, vamos a seguir matando Mierda de esto Ataca, chepuchín Vamos a seguir matando 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 Bueno, bueno Caca de la vaca Caca Y caca Vamos a ir levantando wargos, petrales También Porgotorpe, porgotorpe Zombie pálido, vigilante nubita y mercenario para atrás Eso es lo que yo quería ver Zombie wargo no es El otro, el que hay Y el Que polla hay, porgotorpe no Wargo petral que me hace falta a mi ¿Dónde está el wargo petral? Y aquí hay Y sigue con los wargos petrales Dios que pata la boca Zombie, vigilante y mercenario Y aquí me hace falta wargo Wargo No está el puto wargo petral Sino aquí no hay wargos petrales Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Voy a atacar chamuchín Algo por la vida Con la cara que tiene Que tiene una cara que no se ve Ni en la voz de veneno Bueno, tiene una cara que no se ve Ni en la etiqueta de las fantasas No hay A ver si subo algo Que vea que vamos a acabar el episodio Y no subo una mierda Será posible Venga, hay otro espectro Me iba a liar Me iba a liar Pero mejor no Me iba a liar Daño fuego Y ataca como si fuera una burbujilla Toma 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 去了 Toma Patilla Me goma me ha apoyado Hong Long Ni que fuera de las naves Vale Sam Putrefato Wargo Que para atrás Venga y pase por el lado del ¡Tu huevo está ahí, baby! ¡Bonofle! 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 Le he chupado una mierda de vida, sabéis. ¡Bonofle! ¡Muera ahí, zombi putrefacto! ¡Vámonos! ¡Quiero más huargos espectrales! ¡Ah, que son porgotor, pero que vayan fuerte, ese gilipollas! ¡Tiene el tonto de la fera! ¡Vamos ahí, alaí! ¡Ahora sí va a poner el otro! ¡Es que tiene huevo! Bueno... ¡Que nos diga! ¡Dámele ojalá! ¡Venga! ¡Dámele más cosas, guapetones! ¡Dámele más gala, dice! ¡Uy, que muero! ¿Qué más opción lo tengo? Bueno, lo tengo para que se recargue un poco. No tengo... ¡Ah! Este es ese boss. Este es el bueno. Llevan acompañado a cual pareja. Serán maricones. ¡Hoyaaaaa! 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 Ahora te chupo la vida. Bueno, así que te quedaba como que era un zombie. Yo creo que lo de porgo torpe Lo de torpe puede ser algo Era aqueroso Estoy por ahí Más porgo torpe Pero si va con el espectro pálido Y no me interesa Me va a ganar perder tiempo con el espectro pálido Bueno Aquí me aprecio más porgo O yo le flipo en colores Que pasa que sí Me siento que esto va a ser Mickey Mouse Mira que no me la quiero liar Porque como ahí Ya Ya da igual Vamos a darle Si ya da igual Venga Si va de igual ya De otra manera Si ya va de igual Voy a morir como lo chinche Ya 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 Allá Murió como lo chinche Pero estaba todo planeado Estaba todo planificado Hay una forma rápida de venir a la ciudad, ha quedado bien esto, vale, que vamos a ir por aquí, ahi esta la otra Vale encima de mano otra misión, vamos a cogerlo total, da 4 sacos sospechosos que pueden soltar cositas pues, medio interesante Vamos a sentarnos y a recuperarlo un poco, vamos a ver, bueno, aquí tengo muchas cosas que han matado la verdad Ah ya me han dado los de los crocats, pero voy a acabar esto, voy a ir para acá a matarlo vale y ahora venimos Más que nada que queda poquito para acabar el episodio y quiero por lo menos subir lo máximo posible, ya vengo Bueno mirad ya me han dado los 4 sacos, a ver tú me han dado una piedra de 47, 48 48, no lo voy a usar, 48 pero eh, son manejas Pesa peor, bueno si puedo encantar algo de aquí, la voy a joder seguro eh, la voy a joder seguro Recordad si la puedo subir bastante como para mí, también ponemos un gold coin Aunque la de gold mola, creo que la gold o la de platino, la que molaba para los magos, está muy bien Y esta si, bueno vamos a ir con la quest, que ya venimos que abajo Y creo y no que los optimistas creo que llegaré al 40 y todo si la entrego toda Bueno pues acabo de aparecer, que ya he hecho toda la cosa posible con esto, porque me voy a mandar por aquí, veis Tanto ya vacío Vamos a entregar y vamos a ver el resultado A ver si por el cual Si subimos o no subimos, nos mandan a todo por culo Cuando necesitáis algo hacerselo saberás un anel Así por ahí Nada Nada ¿Se puede poner el otro? ¿Se puede que tengo entregar? Y aquí mata un montón Ya pues aquí mata un río Ushima está por lo menos Si yo he hecho otra quest por lo menos completa Bueno hombre, ahora están ahí Me caigo Bueno mira, vamos a ir para atrás Vamos a ver Aquí no hay la quest Bueno, como que hay ahí arriba Ay, que apuyoso Vamos para arriba otra vez Ay, que tonto Joderísimo Bueno, se ha llegado Podría esta que le he hecho toda vez Bueno, pues casi, 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 casi Una cosilla Pues eso, me han dado otra vez también de silla Ve que porquería Esto va a ser para tirar Lo de esto para mendelo o rompelo Bueno, en el caso ya llevamos media orilla Aproximadamente Y bueno, no subió tanto como yo quería Pero ya cogeré Y al próximo episodio Me bajaré aquí, creo yo Ahora esta Por caso, aquí se le vea muy bien Aquí abajo en la cueva de Green Roja Y ya me subió a 40 Otra cosa no, que cuando subió a 40 Ya podré ir a Ahora otro a cero 40 o 41 Eh, no me acuerdo El caso es poder asemeir la gold coin Pues más pollo, ya sabéis Me gusta Forito, un mechico a Zorrele Que le gusta que nave hay Y nos vemos en el próximo episodio De las aventuras de Zorrele Hasta la próxima Adiós A ver, que me hace que me hace Que me mande un mechico a Zorrele Vale Para que os cogeis Adiós Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias por ver el video!